Derecha, derecha, dale, 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 vamos para arriba, venga, venga, dale, 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 Derecha, 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 vamos 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 vamos! vamos vamos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡El otro viene pegado! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¿Tú qué haces con BH? ¿Vas vendido a toda esta gente BH o qué? ¡Dos más! ¿A toda la ha vendido BH o qué? A toda la Andalucía y parte de España y un poco del extranjero, ¿sabes? ¡Qué máquina! ¡Más maravilla! ¡Es lo que me ven que hay en el mercado! ¡Cachemodelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Va fuerte, va fuerte Dale, 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 dale Vamos, vamos Vamos, Ana, vamos, Ana Vamos, Ana, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya está arriba Vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos Ya está arriba allez vamos 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 dale dale vamos 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 este vamos este vamos 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 ya está arriba vamos vamos la gente es un cabrón vamos, vamos mañana a las 23 de junio vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos venga, vamos, vamos venga, por aquí ustedes venga venga venga, bájale un poquito de esa caballo venga vamo 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, bien, bien Venga, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 dale dale vamos vamos la campeona de los 101 vamos 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 vamos, vamos, vamos ahí viene ese arte vamos vale, vale, dale vamos. amo, vamos venga. dale, venga, vamos heldятно ali vale, vale, vale 厲害 vamos, vamos, vamos 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 dale dale vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡M ruega! ¡Vamos! ¡Vamos!. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!, ¡Vamoooo! ¡Vamoooo'. Sarem a lobo a tope, a tope, a tope vamos dentro mamón vamos Vamos, vamos, vamos. Venga, venga ahí. Vamos, vamos, vamos. Los municipales que pongan a alguien ahí. Dale, dale, cachamos, dale. Quita, hombre. Vamos, vamos, vamos. Master 60 ya. Ya mismo tiene que venir... No tiene que venir de aquí. Andrés. Vamos, vamos. Venga, venga. Venga, venga, vale. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya estamos arriba, eh. Vaya, es que él vino a escalar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Venga, venga. Ya estamos arriba, eh. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. A cambio de... el de sartos. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Venga, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Ya estamos arriba, vamos, vamos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! Pero es que lo había tropado, yo creo que no sabía. ¡Vamos, vamos! Perdí ahí, perdí ahí tiempo, perdí ahí posición. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, making thing! ¡Vamos, vamos, tenemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿idad stesso que vino a haber esto? ¡Todo lo mismo! ¡Chiciendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Te regalé el 99. Teóricamente. Vamos, vamos, vamos! Venga, venga! Venga, si el tú no ha doplado. Vamos, vamos! Venga, venga! Venga, venga! Venga, venga! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Venga, venga! Venga! Vamos, vamos, vamos! Venga, venga, venga! Dale, dale! Venga, venga, venga! Venga, venga! Fuerte! Vamos, vamos! Vamos, vamos! but vamos andré vamos a hacer así empezó después vamos 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 vamos, vamos vamos venga, venga, venga vamos vamos venga 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 y a ahí y ahí vamos vamos, vamos, vamos yo he empezado a 50 vamos, vamos, vamos venga, venga, venga Venga, 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 dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Y eso es un 50 ya. Vamos, 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 vamos. Joder, rebufo del control. 2.600 del nivel. Y ya está lo que tú dices, coge un grupito más o menos que... Vamos, 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 vamos. Venga, 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 sigue, sigue, un kilómetro. ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos. ¡Venga! 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 ¡Venga Venga, 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 vamos, 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 venga, 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 v vamos 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 venga 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 vamos 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 venga 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 Dale, dale, dale... Dale ahí... Dale... Va, 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 va Venga, vamo, vamo... Chanta el camion, chanta el camion Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡D hundreds de Leolo! Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí! Vamos, vamos, vamos.. vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 dale, 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 dale ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Vamos, Zoria, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias!